Bueno chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy HobbitGamer, espero que se la estén pasados super bien. En esta ocasión estamos en un juegazo que yo pensé que iba a estar olvidado, pero lo siguen jugando un montón de bandas, estaba viendo los servidores y ya es algo noche, algo tarde para ser sincero. Pero pues sí, es un juego que sigue pegando y haciéndolo duro. Pero bueno, estamos en Left 4 Dead 2 y bueno, ¿qué tiene de especial este gameplay? Es que pasándome por el workshop, descubrí que había un mod, o hay varios de hecho, de que mejoran los gráficos. Y la verdad es que sí se ve bien, eh. Las armas, el estilo de las armas. Vamos a ver si también los disparas. Bueno, esto creo que lo veo medio normal todavía, no le veo nada diferente. Pero sí que los gráficos han mejorado. No se ve tan mal, ¿sabes? Sí, pues bueno, esto podría ser lo más cercano a estar con el juego de Left 4 Dead 3, ya que pues no sé si vaya a salir algún día. Han pasado 84 años y no han salido nada. Pero pues bueno, para los que nunca han jugado a Left 4 Dead, que la verdad es que dudo que no conozcan el juego. Es un jueguito de zombies, hay una infección. Bueno, como todas las historias de zombies. Y pues las ciudades llenas y repletas de zombies. Entonces, pues vamos a ir viendo a lo largo de este gameplay. Miren, la televisión se ve así como que más raro, ¿no? O sea, sí mejoraron... Mejoraron los detalles. Aquí las alas y todas las cositas que... Igual si puedo hacer una comparación, se las muestro. Se pueden dar cuenta de que hay algo de cambio, ¿no? A ver. Ayudarnos unos a otros, tío. Algo viene. Vienen muchos zombies. Perro. Mr. Guacamole, no me interrumpas ahorita, tú. A ver. Vamos. Muerte. Ah, papá. Jovita sobrevive a... Las invasiones zombies. A ver, ¿qué hay por acá? Adrenalina. Pílolas, me viene bien. Eh... Este arma. Me puedo llevar dos, ¿verdad? Ok, este es el de Agol. Y Agol. Mejor me llevo estos. A ver. O sea, ¿nos podemos llevar estos? Billys de... Un bote de vómito. Un bote de vómito. A ver. En esta misión tenemos que salir del hotel, por lo visto. A ver. Bueno, ese nen es... Ni que ha protegido. Ya ni me acuerdo, ¿eh? Ya no me acuerdo. Ah, no es este perro. Aguas con el líquido amniótico. Alguien viene, ¿verdad? Se escucha como que... Uy, el pan sudo este. Luego vomita y llama a todos... A todos los... A todos sus amiguitos. Ok, se explotó ahí por casualidad. Voy a ver si el fuego también mejoró. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver. Bueno, yo creo que sí. A ver. Vámonos aquí. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, guapo, por dos? Hasta luego. ¡Uh! Hasta luego. Mira, si no se muere, es invencible. A ver, ojo. Acá hay varios. Sería cool que también hubieran cambiado las... Las cinemáticas. O sea... Esto de las balas, los disparos, la sangre. Aunque ya por sí, Leforted es un juego... Que creo que es del 2016 cuando salió. Un Jockey. No. No, perro. Muerte. Y... Pues para hacer los gráficos de ese año... Pues está muy bien, ¿eh? La verdad es que a mí me gustan. Leforted ha sido uno de los juegos preferidos. Por mucha gente, lo han adoptado como... Ya ni se llega Leforted 1, ¿eh? Yo me imagino que también hay gente jugándolo. ¿Por qué? Pues porque son juegos de pocos requisitos. Que la mayoría de los ordenadores aguantan. Y pues tienen unos gráficos muy padres. Para jugar con los compañeros. Obviamente esto sí. Lo estuviera jugando con alguien más. Fede más cool. Como siempre les digo... Como siempre les digo es que... Siempre inviten a sus amiguitos a jugar. A ver. Hay muchos zombies aquí, ¿eh? ¡Ah! Vámonos, nenes. ¿De vómito? Era hablando de la vomitona, ¿eh? Opa. ¡Uh! ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se incendió? ¡Uy! Me quedé solo. Fuerte con un botiquín. Me voy a hacer esto mientras. ¿Para la que hace? Bueno. Desfibril el brillador. Eh, desfibril el brillador. No, no, no. Me llevo el botiquín. No hay nada más acá. Vámonos. Amigos míos. Luego sale una bruja por aquí. Vamos a ver si la encontramos. A ver. Vamos. Buenas, nenes. ¡Uh! Ahí vienen los enemigos. Vamos. Vamos bien, creo, de momento. Aquí tampoco hay nada. ¿O sí? ¡Hola! Lamento interrumpir aquí la fiesta. De verdad, pero... Tengo que avanzar. Muerte. ¿Por dónde es? ¿Para acá? Uy, este es importante. Lo prefiero. Por ahí no podemos ir. Gracias, campeona, pero... Uy, ya me lo diste. ¡Uh! No sé por qué se pone la adrenalina. Como que... Bueno, obviamente es adrenalina. Pero nos ponemos todos locos, ¿no? Todos hinchados. Nos pillamos otra adrenalina. ¿Por dónde es, men? ¿Será por acá? No me acuerdo. Bueno, creo que por acá. No sé si puedo abrir. Entonces... ¿Aquí tal vez? Sí, 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 funciona. Vámonos, amigos. ¡Buenos, coach! Vámonos. Bueno, vamos bien, yo creo. Ala, no nos conocen. No sabía eso. Este es el vato. No sé si saben la anécdota. Bueno, no es la anécdota. Es un meme que hicieron en Facebook. Del Shrek. Shrek is love. Shrek is... No sé qué más. Pero sí, este vato se lo da al Shrek. ¿Qué onda? He llegado. Pringado. A ver el humo. Creo que es normal, ¿no? Ok, estoy preparado. Solo escucho que alguien está gritando. Ojo. Ya vienen. Ametralleta con silenciador. Silenciador. Vamos a tirar eso por allá. Que vayan por la bombita. Y agarro la ametralleta, ¿sabes? Amix. Hay que salir acá. Pero, ¿por dónde? Algo que no... ¡Uy! Me agarró. Ayudas. Algo que no me gusta del Left 4 Dead es que... Bueno, generalmente pasa cuando estás jugando solo. Que los enemigos se... Se atraviesan. Ahora vamos a agarrar esta Billis del Boomer. Hola. Voy a curarme. Y me llevo el Botequín. Curándome. Vámonos. Listo. A ver. Hola. Lo siento a interrumpirlos. Pero... Quiero salir de acá. Ah... Lo píloras... Me llevo la adrenalina mejor. Ok. Vamos bien. Ataba así como... Pero miren. Se está quemando todo esto. Opa. Uh-huh. Qué nostalgia, men. Qué nostalgia. Recuerdo cuando... El juego recién salió. Se llenaban las partidas. Ven estos servidores. Estaban a full. Y los mods ni se digan. Hay muchos mods. Muchos mods que dan... Creo que es lo que ha revivido el juego. O lo ha mantenido vivo. No sé si... Si hay a workshop para... Para las consolas. Porque se salió para consolas, me parece. Hola. Hola. Un jockey. Yo te ayudo, compañero. Uy. Se lo llevó. Ve al refugio. Pero bueno. Yo creo que sí mejoraron bastantes cosas. Eso tuvo que haber mejorado, ¿no? Sí, de casi. Pero bueno, chicos. Así es como... Se trata o se siente jugar... Left 4 Dead 2 en el 2018. Con gráficos aumentados. Y pues, bueno. Yo espero que les haya gustado. Si quieren ver más de Left 4 Dead. Y más de mods de Left 4 Dead. Pues suscríbanse al canal. Y pongan like. Por favor comenten. Y pongan... Hoy quiero ver más mods de Left 4 Dead. Y así nos la pasamos juntos. Y pues si quieren, jugamos. Por siempre. Bye, bye.